que por favor hoy más que nunca acaten las recomendaciones, que no se aventuren a cruzar ríos, quebradas, hay que considerar que el nivel de los ríos y quebradas va a incrementar a partir de las lluvias que tengamos. Como sistema vamos a seguir trabajando en el monitoreo del caudal de los ríos, sobre todo aquellos ríos que tienen ya algún historial de desborde. Quisiera referirme en ese sentido al río Paz, al río Grande de San Miguel, el río Lempa, el río Torola, el río El Jute en el departamento y municipio de La Libertad, el río Chutilla, el río Pololuya, que hace algunas noches, el jueves para ser específico, tuvo un desborde afectando el cantón San Lucas en el municipio de Cuisnahuatl. Entonces es importante que la población se mantenga a la expectativa y debidamente informado por las fuentes oficiales.